Somos mujeres. Somos activistas y somos antiprohibicionistas. Somos cultivadoras. Somos madres. Somos comunicadoras y economistas. Somos juristas, médicas, empresarias, investigadoras. Nosotras. También somos parte de la cultura del cannabis. Queremos trabajar juntas para multiplicar nuestras fuerzas. Queremos incidir, decidir, participar y aportar para transformar. Porque la mujer no nace, se planta y se cultiva. Inscríbete. 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 El primer encuentro de mujeres canábicas. Tu experiencia y tu voz son importantes. Son importantes. Nosotras. Nosotras. Somos el cambio. Somos el cambio. Tú. 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 Tú eres el cambio. Eres el cambio. Únete. 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 Buenos días. Buenos días a todas. Buenos días a todos. Buenos días, compañeras. Antes de empezar, un agradecimiento a Spanabis por darnos este espacio para permitirnos hoy compartir con vosotras, con vosotros, el trabajo que hemos llevado a cabo estos últimos meses y que parimos el día 10, todas juntas. Estamos aquí para explicaros cómo se ha producido esta iniciativa, cómo ha nacido y el trabajo que realizamos todas juntas de forma muy emocionante el pasado día 10 de marzo aquí en Barcelona. ¿Cómo nace? ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque muchas, muchas de vosotras, muchas de las que también estáis aquí en la sala y no pudisteis venir el día 10, hacía mucho tiempo seguro que compartíais con nosotras la necesidad de encontrarnos, la necesidad de conocernos, la necesidad de compartir, la necesidad de preguntarnos muchas cosas que vivíamos en nuestro día a día y que necesitábamos empezar a poner un poco de luz entre nosotras. Esa inquietud tuvimos la suerte en los últimos meses de compartirla con una serie de mujeres que decidimos poner la tierra suficiente como para que juntas pudiéramos poner esta semilla que plantamos el día 10. Para explicaros un poco lo que vivimos y entrar en el detalle de lo que estuvimos trabajando juntas, que fue intenso, contamos con Ana también, una persona que estuvo desde el segundo cero y que pudo vivir de cerca esta experiencia. Vamos a intentar resumir el trabajo de esas horas. Así que, Ana. Bueno, como se explicaba, buenos días a todas. Como se explicaba Gemma, este pasado jueves fue muy emocionante. Unas 80 mujeres a lo largo del día acudieron a una llamada hecha mediante las redes, con un voluntariado enorme, con una pasión enorme. Y nos juntamos, todas estas mujeres, y nos juntamos con el objetivo de empezar a debatir quiénes éramos, conocernos, cómo nos sentíamos como mujeres en el mundo canábico. Fueron conclusiones muy interesantes, donde todas pudimos expresar que el mundo canábico nos había dado un sentimiento de libertad, de bienestar, de conexión entre nosotras, de creatividad, de intelectualidad. Todo esto se contraponía también a otros sentimientos importantes, de estigmatización, de vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres, de desigualdad en el ámbito de la cultura canábica en especial, pero de todas las drogas, por lo general, de prejuicios y de invisibilidad absoluta. Ante este diagnóstico compartido, todas coincidíamos en que las mujeres, probablemente a diferencia de los hombres, experimentamos sentimientos de gran ambivalencia cuando entramos en estos mundos del cannabis, de la salud pública o de las políticas de drogas en general. Por una parte, nos sentimos víctimas de una doble estigmatización, como decíamos, muy invisibles. Nos vemos sexualizadas hasta el extremo, nos vemos enjuiciadas a menudo, sometidas a examen por otros profesionales del sector, por otras madres y por la sociedad en general, por supuesto. Por otra parte, al mismo tiempo, somos capaces de tomar conciencia de nuestra libertad, de nuestros cuerpos. Hemos hallado, a través de esta entrada en esta cultura y en estos mundos, hemos hallado alianzas, comunidades. Generamos cadenas de cuidado que resultan imprescindibles también en todo este proceso de empoderamiento individual y colectivo que ahora hemos también empezado a darle forma. Identificamos también, ese día jueves, un reto compartido, un reto compartido que es que queremos contribuir realmente al establecimiento de un marco legal y político de regulación que deje de perseguir a las plantas, a las sustancias y, sobre todo, a las personas que las usan. Consideramos que queremos realizar aportaciones a esta construcción colectiva de un marco legal que se basa en el ejercicio de las libertades y de las responsabilidades individuales y no de la penalización de las personas o las sustancias. Queremos vivir en una sociedad donde no se persiga a las personas, sino que se las atienda y se las acompañe en sus libertades y responsabilidades individuales y colectivas. ¿Cuáles serán nuestros objetivos de esta red a partir de la cual hemos creado esto? Pues los objetivos que hemos podido perfilar después de unas largas, intensas y emocionantes horas de debate han sido estas cuatro. Primero, queremos realizar y queremos contribuir a que exista un código de buenas prácticas que se destine a garantizar la igualdad y la no discriminación de las personas por razón de género, tanto en la publicidad como en la comunicación dentro de este sector canábico y dentro de lo que es el ámbito de las políticas de drogas y la salud pública. Queremos que se haga específicamente en este último ámbito, hay una enorme preocupación para que se empiece una tarea ingente de revisión de los actuales protocolos hospitalarios de atención a la salud de las mujeres gestantes, de la atención al parteo y de la protección a los menores. Necesitamos, como mujeres y como canábicas, más y mejor investigación desde la perspectiva de género. Sentimos que no se nos invisibiliza una vez más también en este sector y que es absolutamente necesario que se empiece a recopilar información y conocimientos que incorporen la perspectiva de género. Y finalmente el cuarto objetivo que nos proponíamos y de una manera apasionada entre muchas de nosotras era la cuestión de la denuncia sistemática y sistémica contra todas y cada una de las agresiones sexistas que vivimos todos los días y de machismo en cualquiera de los ámbitos donde nos desarrollamos, pero especialmente las que somos profesionales o usuarias dentro de este sector, pues mucho más. Y haciendo especial hincapié también en los medios de comunicación y los especializados de nuestro sector que muchas veces olvidan esta necesidad de respetar a toda la población. ¿Y cómo lo haremos todo esto? ¿Cuál es nuestra estrategia? Nos planteábamos que solas no podemos y como solas no podemos ni queremos, vamos a construir todo esto junto a los otros movimientos sociales y políticos que están luchando por este marco más general de antiprohibicionismo. Y esto lo vamos a hacer tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, no de nuestros puntos importantes y que vamos a poner en marcha a partir de ya, mañana, y ya lo venimos haciendo, es el colaborar activamente, el facilitar intercambios, tejer alianzas con empresas, con medios de comunicación, con la administración pública, con los espacios de consumo también, con las entidades de prevención y salud comunitaria. Y, en definitiva, con cualquier iniciativa valorábamos que tenga un carácter antiprohibicionista y que comparta con nosotras, obviamente, la urgencia que sentimos de incorporar esta perspectiva de género. Y no estamos solas. Ha sido, como contaba Ana, un proceso apasionante que desde que vio la luz ha recibido muchísimo apoyo, muchísimo apoyo tanto de mujeres que finalmente pudieron venir presencialmente con nosotras el 10, pero muchísimo apoyo de otras mujeres que no pudieron estar físicamente, pero que nos acompañaban desde diferentes puntos del Estado, pero también desde diferentes rincones del planeta. Hoy tenemos aquí una muestra de mujeres representativas que nos acompañan, que nos han dado su apoyo y que empujan, que reman, que reman con nosotras. A mi lado tengo a Lisa Campbell. Lisa Campbell viene de Canadá. Ella forma parte del grupo de mujeres Women's Grow de Estados Unidos, una gran red de mujeres que lleva ya años ampliando sus fronteras, sus amigas, tejiendo ese espacio de red. Ellas nos han acompañado en este proceso de nacimiento y han querido compartir con nosotras la importancia de que las mujeres construyan estos espacios. Así que la tenemos hoy aquí para explicarnos un poco su experiencia y cómo la han bebido desde allí. Y luego tenemos otras mujeres maravillosas que están aquí representadas, presentes en la fila cero, que ellas también traen la voz de muchas otras que, claro, no cabían en una sola presentación, pero que van a explicarnos un poco cómo desde su ámbito, cada una desde su vivencia, desde su ámbito, considera que este espacio puede ser interesante. Así que, Lisa, lo siento bien. Gracias. Pues soy Lisa y ya sabemos que soy de Canadá, entonces mi español no es perfecto, entonces disculpen. Pero Women Grow es una red muy, muy grande de mujeres canábicas y estoy muy feliz de estar aquí para ver todo el trabajo que ustedes han hecho para empezar esta red nueva de mujeres canábicas. Es una cosa muy impresionante y muy importante en el mundo canábico, porque las mujeres, como hemos visto, hay muchos asuntos, ser mujer en este mundo canábico, pues ser mujer en el mundo, entonces es muy importante en la industria canábica que está empezando a ser legal, que las mujeres son como en frente de este ámbito canábico. Entonces, tenemos mucho poder, tener como una voz colectiva también, ¿verdad? Entonces, las mujeres tienen un poder muy fuerte como normalizar cannabis, como el video que acabamos de ver, podemos ver que las mujeres canábicas son como profesionales, son médicos, son abogados, son cultivadoras. Entonces, hay muchos propeles que las mujeres han crecido en este ámbito y tenemos que visibilizar lo que hemos hecho, que ya somos líderes en este mundo y he visto en esta semana pasada que el mundo canábico aquí en España es como… las mujeres son muy fuertes y creo que podemos crecer este poder y vincularlo internacional para luchar como más cambios, porque cuando hay vacío legal, las mujeres siempre son más vulnerables, ¿verdad? Por ser los derechos familiares, los derechos de ser mujer, entonces, si pudiéramos trabajar juntos sería mejor, ¿verdad? Entonces, no sé si tengo más tiempo, ¿un poquito? Pues, yo creo que esa red nueva de Asociación Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas en España es demasiado fuerte y lo que he visto aquí es el mundo canábico es más como colectivo que empresario y a mí me gusta mucho ese modelo como más como ONG, creo que hay mucho que las mujeres en América, Norteamérica se puede aprender de ustedes y los dos, entonces, hay que hacer más intercambios para conocer cómo podemos trabajar más juntas, ¿verdad? Sí, pues gracias. Gracias. Muchas gracias, Lisa. Tenemos más amigas aquí en la fila cero, ellas os contarán quién son, de dónde vienen y por qué están hoy aquí. Hola, yo soy Treborrach. No. Soy Treborrach, no, no tres borrach. Bien, yo soy mujer, activista y trabajo en un plan de acción sobre drogas en Reus. Soy profesional de la salud mental y atiendo a personas con usos problemáticos, pero también desde acciones de promoción de la salud. Y me parece importantísimo que existan movimientos como REMA y por esto me he añadido a esta iniciativa que seguro que nos va a aportar a todos muchísimas cuestiones de cambio, que es lo importante, sobre todo a nivel de respeto de derechos humanos y libertades, que es un poco desde la perspectiva en la que estamos trabajando un equipo amplio de personas donde os decía. Bien, deseo que sigamos trabajando juntas. Ha sido una experiencia muy positiva el poner en marcha REMA y mi compromiso total con el discurso y las propuestas. Buenos días, yo soy Lucetta Cady, vengo aquí como persona y no como compañía porque trabajo con la General Hidroponics en Europa y siendo una compañía francesa con leyes particularmente duras, no quiero envolver la compañía perón y hoy es la primera vez que hablo de Cáñamo públicamente porque siendo en Francia trato de nunca, nunca hablarlo. Pero estuve una consumidora desde años y años, estoy encantada de este movimiento porque finalmente las mujeres pueden dar una otra visión, una otra solución para este tema de legalización. Quiero solamente testificar que yo fumando desde todo este tiempo y como se dice, el niño español también es un poco pobre, siempre nos dicen, ah, si fumas un porro, después te encontramos en la calle con una seringa y heroína y no sé qué. Bien, 30 años fumando, estoy bien. Tengo hijos, familia, todos de buena composición. Gracias, tengo compañía exitosa y tengo buena salud hasta ahora, gracias. Y bien, solo para decir que uno que toma un poco de alcohol puede volverse alcohólico, pero puede volverse también una persona muy responsable, como cada droga que se encuentra en este mundo, las plantas son nuestras hermanas, nos dicen mucho, nos aprenden mucho y entonces las respeto mucho. ¡Voilá! Buenos días, yo me llamo Mishka. Mishka es el nombre que más gente me conoce porque mi modo de escribir es escribiendo, por eso soy una escritora, soy publicadora, y como no sé tal, yo soy francesa. Y igual que ella, me parece que lo más importante que puedo hacer es testificar, que se puede fumar, en mi caso es 45 años, que se puede fumar y tener buena vida. Y también me parece que las plantas son... Yo temblo a veces, estoy emocionada. Y también me gusta hacer las cosas por sí misma. Entonces, las plantas son nuestras amigas, es muy importante decirlo, es lo que yo quiero hacer. También quiero decirles que es un gran honor para mí estar aquí con vosotras. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Después de esto, es difícil. Seguir. Un segundo. Bonito que sea emocionante. No tome trabajar. Bueno, yo soy Zoe, dirijo el Banco de Semillas Canarias 6, compañía de una empresa prácticamente llevada por mujeres. Y como casi todo ya va a estar dicho, yo solo quiero decir que me parece básico y fundamental el dar el sitio que merece la mujer en este gremio, porque yo echo de menos más mujeres en los papeles de dirección, coordinación, bla, 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 porque hay muy poquitos y echo de menos... Antes lo comentaba con Ana, mi compañera de élite SIDS, y me parece importante que mujeres, las poquitas que estamos en esto, vayamos cogiendo de la mano a las demás y dándoles el lugar que merecen. Eso todas cogiendo de la mano lo podemos hacer. Poco más porque yo ahora mismo estoy súper emocionada y creo que con lo que vamos a decir un poquito cada hora es suficiente. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Fernanda. Muchos me conocéis como la abuela marihuana. Eso quiere decir que soy madre, que soy abuela, que soy cultivadora y que soy sobre todo estudiosa de tan maravillosa planta que es mi compañera de vida y lo mejor lo puedo decir. Y desde aquí quiero rendirle un gran tributo a Misca, porque todos los españoles le debemos a ella nuestro primer contacto con la planta del cáñamo. Los que no lo conocéis, os quiero decir que lo busquéis a través de internet. La primera serie que pudieron en la dos, probablemente en los años 90, 92, 93, es tres programas sobre uno sobre el cáñamo, otro sobre el opio y otro sobre la coca. El de cáñamo lo introducí a Misca, a mí me abrió unos ojos como platos y desde entonces soy una ferviente admiradora y amiga suya y creo que solo por ese programa merece la pena recordarla. Buscarlo, buscarlo. Aparte de eso, llevo muchísimos años, vamos, llevo desde el 73 cultivando, no tiene nada que ver lo que cultivábamos entonces con las semillas de selección que tenemos ahora, pero eso no quiere decir que sea mejor ni peor. Es la prohibición la que nos ha cambiado muchísimas costumbres y muchísimos hábitos y es por eso, porque la prohibición sigue así y la prohibición es una cosa absolutamente masculina. Creo que es muy importante que las mujeres estemos aquí en este mundo, porque las mujeres estamos acostumbradas a negociar, las mujeres detentamos la vida, las mujeres por fuerza tenemos que negociar con nuestros compañeros, tenemos que negociar con nuestros hijos, sobre todo con nuestros hijos, porque es la forma de enseñarles a vivir. Entonces, creo que las mujeres podemos cambiar esta sociedad injusta que yo creí, que yo pensé en el 68 que estos días iba a ser mejor, pero desde luego me da vergüenza ser ciudadana del mundo de hoy en día. Así que para todos, no solo para las mujeres, para todos, hay que apoyar, hay que apoyar y hacer que esto cambie, no podemos seguir así. Un mundo mejor es posible. Muchas gracias, pasarlo muy bien. Bueno, es difícil seguir esta presentación tan elocuente, pero primero quiero agradecer a todos ustedes por incluirme en este grupo tan importante, tan poderoso. Yo soy Coleta Younger, soy activista y investigadora. Tengo muchos años trabajando en intentar reformar las políticas de drogas desde una perspectiva de derechos humanos. Soy asesora principal en WOLA, la oficina en Washington sobre asuntos latinoamericanos, y también asociada con el Consorcio Internacional sobre Política de Drogas. He trabajado en muchos temas relacionados a drogas, pero el tema que me apasiona mucho es un proyecto que comenzamos hace un año sobre mujeres, delitos de drogas y encarcelamiento en las Américas. Y es sorprendente la cantidad de mujeres en las Américas quienes están encarcelados por porte de cannabis y termina encarcelado por muchos, muchos años. Este proyecto está intentando enfrentar el problema del encarcelamiento masivo de mujeres en América Latina y intentar levantar las voces de las encarceladas, de las ex-encarceladas. Me parece que este proyecto es una iniciativa muy importante para levantar sus voces y todas las voces de las mujeres interesadas en este tema. Con todo respecto a los hombres aquí en esta sala, yo tengo muchos años trabajando en esta área y las mujeres nunca han tenido la voz y merecen en este debate. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dijo sobre la importancia de incorporar estas voces porque solo así podemos tener políticas basadas en derechos humanos, derechos humanos de consumidores, de comunidades afectadas, de todos. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, amigas, compañeras. Mucha emoción teneros hoy con nosotras. Tenemos poco tiempo porque las conferencias deben continuar, pero ahora también es vuestro espacio. Si alguna o alguno tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, tiene alguna reflexión y quiere compartirla con todos y todas... Hay un micro por aquí. Hola, me llama Adelma. Bueno, dos testimonios puedo dar. A mí me pasó al contrario. Mi hijo sufría, bueno, es hiperactivo y después de recorrer desde los dos años un sinfín de psicólogos y psiquiatras en meditación, llegó a los 16 años, me lo metieron en un centro de menores por sus problemas con... bueno, de su actitud. Y de repente me encuentro con un psiquiatra, Benjamín se llama, un psiquiatra de Teruel, el cual me llama y me dice que coja toda la medicación de mi hijo, la tire a la basura y que empieza a consumir cannabis. Tal cual. Así que, bueno, al principio, pues, podéis imaginar. Entonces, bueno, mi hijo fuma desde los 16 años. Hoy en día, referente a lo que han dicho las madres, hoy en día tiene 24 años, dirige y es dueño de un hotel de Alemania, se fue con 22 años con un par de narices, tengo dos nietos preciosos y una nuera encantadora. O sea que el cannabis no perjudica. Tengo cinco chicos, mis cuatro hijos, tengo cuatro que consumen, yo tengo fibromialgia, cada vez es más aguda y empecé a fumar hace dos años porque llevaba tantísima medicación que me caía hasta la baba. y fueron mis hijos los que me animaron. Mamá, deja la medicación, cómate un par de canelos, como dicen ellos. Y la verdad es que se nota mucho. Puedo hacer muchas cosas que antes no podía. Estoy en el mundo porque no voy drogada, me fumo normalmente por la noche, pero sí algún día por el día. Yo no pierdo ni mis actitudes, ni mis reflejos, ni nada. Sin embargo, con toda la medicación que supuestamente no es droga, nos anula completamente, física y mentalmente. Entonces, yo, si me puedo unir, adelante y enhorabuena por esta iniciativa. Aplausos. 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 es una asociación canábica que hay en Calaceite, provincia de Teruel yo empecé con el cannabis porque también tengo fibromialgia y me anuló completamente la medicación yo llevo 8 años como voluntario en protección civil y lo tuve que dejar todo por esta enfermedad y por la medicación que me daban a partir de ahí yo, a la que empecé a consumir cannabis, monté la asociación canábica de terapéutica y ahora estoy en un nuevo proyecto para mujeres con problemas de violencia de género y personas que no tengan recursos para tener trabajo a través del cáñamo industrial a través de verduras de temporada y en todo esto este era mi testimonio nada más Hola, hola Hola, yo me llamo Charito llevo la tienda de casa Juanita un grou pequeñito de Segovia desde hace ya 13 años yo no he vivido realmente no me he sentido nunca discriminada ni por llevar una tienda ni por fumar marihuana pero bueno supongo que también no sé, pues he tenido esa suerte lo que sí que me preocupa y desde el principio me ha preocupado es la reproducción de los estereotipos que se hacen sobre todo a nivel publicitario no me gusta en absoluto que nos sigan tratando como mercancía mis clientes digo mis clientes hombres tienen mucha más inteligencia que todo eso entonces no considero que necesiten que les pongan unas tetas para comprar un fertilizante y de verdad que la mayoría o sea esto se lo he dicho a las propias marcas para que dejen que nos traten de iguales pero de iguales para mí la igualdad va mucho más allá de que ahora me saquen calendarios donde aparezcan superpollas y cosas de esas va más allá ¿vale? de eso me parece un simplismo exactamente igual que entiendo que si es una planta y es una hembra la mayoría de las variedades también tenían que tener un nombre de mujer entiendo es que está en eso ha habido algunas variedades que las ponen el nombre de tíos que es flipante pero bueno entonces sobre todo mi reivindicación yo trato con los distribuidores de igual a igual de verdad a lo mejor alguna vez nos han mirado o te miran un poco es una chica pero vamos nunca quiero decir son muchos años y yo trato con ellos de igual a igual me gusta que cada vez haya más mujeres que lleven bancos de semillas o lo que sea es que no voy a que sean hombres o mujeres si hace bien su trabajo hace bien su trabajo exactamente igual que sea un tío o una tía pero de verdad llevo fatal que sigan o sea y es que lo vemos aquí en la feria vamos o sea que sigamos siendo la carnaza publicitaria pero en qué país vivimos y en qué siglo estamos señores de verdad que ellos vosotros seguís necesitando ese tipo de publicidad para comprar una semilla un fertilizante no me lo creo o sea os considero mucho más inteligentes que todo eso si yo las mujeres que se presten a ello bueno supongo que es algo no sé es todo un mundo vale pero eso es algo de lo que más me duele así que nada que mucho ánimo churris hola yo soy Martín Barriuso y quería decir que hoy mi lado femenino está muy contento porque desde que empecé hace muchos años en el movimiento canábico siempre me ha parecido y lo he dicho además que una de nuestras grandes carencias era el tremendo desequilibrio de género que teníamos la poca presencia de mujeres la poca visibilidad la poca presencia en puestos de responsabilidad afortunadamente eso poquito a poco ha ido cambiando espero que siga cambiando me parece estupendo lo que estáis haciendo creo que es muy bueno para las mujeres canábicas y también para los hombres canábicos y os deseo lo mejor mucha suerte y ánimo compañeras mi nombre es Claudia y yo quería bueno referente a lo que ha dicho antes ella yo he estado trabajando un tiempo en un club canábico y bueno he tenido que vivir la cosificación de la mujer en el mundo del cannabis se me ha llegado a decir yo intenté un tiempo dejar de fumar y se me llegó a decir que no le dijese a los socios que está dejando de fumar porque podía ser bueno porque igual ellos ya no querían consumir porque yo ya no fumaba bueno tonterías yo todavía estoy intentando procesarlo y bueno al final indignada porque veía que pasaban candidatas que eran buenas para el puesto que había una vacante y tal que no se las aceptaba porque no eran suficientemente guapas y bueno hace una semana dejé el trabajo porque estaba ya hasta los cojones hola soy Dani Macro realizador audiovisual de Alquimia Growth Top y también me siento mujer canábica gracias gracias hola soy Mayra soy de Serbia de una organización primero lo siento por mi español es muy malo es de México detalle soy de una organización que trabaja en Serbia para la legalización de la planta en nuestro país es un ley muy duro por unos gramos puedes estar solo por posesión 18 meses en el cárcel yo soy voluntaria en esta organización y tenemos un club social en mi ciudad pero no es como aquí no podemos plantar no podemos regalar las plantas nada pero todos nosotros tenemos experiencia con la hierba yo fumo 28 años tengo 46 y quería hacer que mayoría en este club social mayoría de voluntarias son mujeres tenemos solo dos chicos mujeres en Serbia no tienen miedo planta mucho cura mucho habla mucho yo fui primera que con nombre y mi personalidad estuve hablando por la televisión por todos los periódicos todo que quería escucharme y me gusta mucho la idea para unir mujeres porque soy también una una feminista y pienso que no pienso mi experiencia en la vida es que mujeres cuando quieren algo esto va a estar como quiere se puede hacer queremos podemos todo propuesto a todos alguna más la última hola yo soy abogada lo que quería decir es que ya mucho tiempo en el sector personalmente nunca me he sentido discriminada por el hecho de ser mujer supongo que también es porque tengo un carácter bastante fuerte pero no me he sentido discriminada sí que he podido sentir que hemos tenido que demostrar en un despacho que somos un despacho de abogada directamente no es una diferencia de género sino que ha sido así es una casualidad pero somos todas mujeres y sí que tenemos la sensación de que tenemos que demostrar más para poder estar al mismo reconocimiento que se le dan a mis otros compañeros de todas maneras la razón con la que he pedido hablar es porque me habéis emocionado sé los conozco a muchos de vosotras que vais a hacer un gran trabajo y que sois unas máquinas trabajando sin parar y lo que más me gusta de este proyecto aparte de que quiero animaros y por mi apoyo como siempre ya lo sabes yo más pero lo que más me gusta de este proyecto es que está capitaneado entre vosotras no hay ningún abogado o ninguna gran persona que esté liderando y los proyectos lo tienen que llevar a las mismas personas interesadas los abogados solamente estamos para acompañar o dar consejo y resolver problemas en el caso de que los haya ¿vale? os auguro un buen futuro gracias aplausos aplausos se llama Mila y por eso anybody wants to support that would be great and this year we cycle from Ljubljana to Bologna in three days apart from that I wish everybody good luck with this Spanish organization that is coming about I haven't been able to understand everything but I think you're on the good way and I wish you luck and yeah let's all use our cannabis and be happy thank you muchísimas 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 gracias amigas compañeros compañeras sabemos que habrán quedado cosas por decir pero tenemos todo el día para seguir conversando para seguir compartiendo si habrá muchas más oportunidades pero hoy las mujeres canábicas vamos a estar también en diferentes stands donde nos vais a poder encontrar hoy vemos la luz pero esto sigue así que todas las que vosotras ya queráis formar parte de este grupo que nace contribuir aportar compartir hay compañeras nuestras en la sala que van a tomar vuestros datos para que desde ya estemos juntas en este camino y antes de terminar como no puede ser de otra forma tenemos que hacer un absoluto emotivo agradecimiento a las colaboradoras que han hecho esto posible hablo yo pero podríamos hablar cualquiera de nosotras ha sido un trabajo intenso precioso lleno de amor de ilusión lo hemos hecho unas cuantas pero podríais haberlo hecho vosotras simplemente la vida nos regaló encontrarnos y hacer que compartiéramos esta inquietud y las ganas de crear este espacio para que os pudierais sumar y para que juntas pudiéramos empezar a remar así que desde aquí un absoluto abrazo y un absoluto agradecimiento a todas vosotras ha sido un placer trabajar a vuestro lado pero hay otro agradecimiento porque nuestro esfuerzo nuestro trabajo nuestras horas nuestros tres nuestras risas no habría sido posible tampoco sin aquellas personas aquellas empresas aquellos proyectos que habéis confiado en nosotras y nos habéis ayudado a que esta semilla pudiera ser plantada y hoy pudiéramos estar aquí y así que para terminar como esto es de todas es de todos hoy ve la luz y empieza a caminar os invito a que subáis con nosotras aquí a la mesa todas aquellas que os apetezca todos aquellos que os apetezca también y nos hacemos una foto de familia bien potente para empezar con fuerza remar vamos a hacer un momento gracias a ver a checar gracias Para mí, para mí, para mí.